Dr. Biter, Dr. Biter, me puse a comer la grasa, costumbre usted me dijo, el chicharrón seto, la piel del pollo, la piel de la carne, los huevos, y eso me tiene gordo. Mira, te voy a decir una cosa, si estás gordo, es porque te la pasas comiendo mierda, y a mí, que no me vengan a discutir ahí, los nutricionistas y los coach, diciéndome que es que estás gordo por comer grasa, porque no sucede así. Desde el punto de vista bioquímico y fisiológico, no sucede así. La grasa no engorda, quiero que lo sepas. Lo único que te engorda es activar la insulina, y lo que activa la insulina son los carbohidratos. ¿Quieres entenderlo? Quédate conmigo. Y aquí te lo voy a explicar en un minuto. Primero, señores, todo aquel que come carbohidratos, llámese naturales, llámese artificiales, llámese el arrocito que tú comes para el gimnasio, o la avenita, o la papa, o la yuca, el arroz, o el plátano, o los granos. Debes saber que todo, cuando llega al intestino, se convierte en glucosa. La glucosa activa la insulina, y la insulina es una hormona que te engorda. ¿Por qué? Porque este azúcar, tu cuerpo no fue hecho, y quiero que lo sepas, tu cuerpo no fue hecho para acumular glucosa, porque no le sirve para ni mierda. Solamente puede acumular 500 gramitos. Todo el azúcar que tú comas, tu cuerpo la va a acumular en grasa, porque la grasa sí le sirve. Pero como tú decidiste, quedaste acostado, y no usar la grasa como energía, te volviste una mierda, te volviste gordo. ¿Qué pasa? Come azúcar, activa la insulina, la glucosa entra a la célula. ¿De dónde? Especialmente hepática y aquí, la que tienes en tus gordos. Esa glucosa se convierte en piruvato. El piruvato entra a la mitocondria, en la mitocondria se convierte en hidrato. Luego sale al citoplama y se convierte en marato. Todo eso para decirte que al final, toda la reacción química, todo el azúcar que tú comes, toda, y que no usas, se va a convertir en ácido graso. ¿Cuál es el problema? Ese ácido graso no le gusta estar ahí dentro del citoplama. Se va al retículo sacoplámico, se une a una molécula de glicerol, que también viene del azúcar, para formar triglicéridos. Ahora bien, si tú, triglicéridos, que formas en las células, son de tu odipocito, ahí se van a quedar y te vas a inflar, y te vas a mover mierda. Y si son producidos en el hígado, simplemente los bota, los bota la sangre, y se te aumentan los triglicéridos. Así, que si tú eres una persona que tiene los triglicéridos por encima de 100, yo ya sé, te vas a morir, te vas a morir. Pero no solamente eso, come mierda, te gusta la fruta, la papalayú, claro, sí, el plátano, así lo tengo claro. Y ojo con esto, los triglicéridos no se botan a la sangre, no en forma de triglicéridos, en forma de transportadores de colesterol. Así, señores, que lo que nos está engordando, y nos está matando, y subiendo los triglicéridos, no es la grasa. Es simplemente que tú decidiste basar tu alimentación en glucosa, y comer 5 veces al día, como te dijo tu nutricionista y tu condignación. Así que deja de comer mierda, a lo que te dé la gana.